Bienvenidos al tema número 9. Características del liderazgo directivo. Estimados participantes, en este encuentro académico abordaremos algunas características del liderazgo directivo y su influencia en el diseño y puesta en marcha de los instrumentos de gestión. El Ministerio de Educación Nacional en Colombia describe algunas características del líder directivo, las cuales se analizarán para el proceso de una gestión eficiente, los cuales se citan a continuación. El liderazgo directivo debe ser un proceso compartido con toda la comunidad académica en el cual se posibilite el intercambio de experiencias para afrontar la complejidad de una manera proactiva y flexible. Los participantes en el proceso de gestión de instrumentos deben poseer un alto grado de compromiso institucional, identidad, conocimiento del contexto y motivación que les permita trabajar de manera colaborativa en la solución de conflictos. La toma de decisiones de manera responsable se realiza desde el proceso de liderazgo directivo cuando se plantean las problemáticas a resolver y el equipo docente encargado del diseño de instrumentos de gestión planea su trabajo y lidera la formulación, la ejecución y seguimiento de planes y proyectos. En este sentido, se espera que el director del instituto cumpla con algunas características que le permitan liderar el diseño de instrumentos como las siguientes. Se cualifica permanentemente en el ejercicio de su rol y de la normatividad. Promueve el sentido de pertenencia al establecimiento educativo. Moviliza conocimientos y esquemas de acción para solucionar los problemas. Construye el sentido y la razón de ser del establecimiento o centro educativo que dirige. Fomenta el trabajo en equipo. Lidera sus equipos directivo, docente y administrativo para que se involucren en la construcción y desarrollo de su identidad institucional. El PEI y los planes de estudio y de mejoramiento. Evalúa también periódicamente el desempeño de docentes, directivos y personal administrativo y les da retroalimentación pertinente y oportuna para que puedan superar sus dificultades. Sabe cuáles son los aprendizajes y competencias básicas que todos los estudiantes deben desarrollar en cada momento de su proceso educativo. Facilita la apertura y permanencia de espacios de participación y concertación de la comunidad educativa. Establece canales de comunicación apropiados que permiten informar, escuchar, dialogar, debatir y concertar. Fomenta el intercambio de experiencias. Busca apoyos externos para fortalecer la institución y ayudar a estudiantes, docentes y personal administrativo. Uno de los aspectos primordiales de la labor de liderazgo consiste en ayudar al grupo a desarrollar una comprensión compartida respecto de la organización y de sus metas, que pueda traducirse en un propósito o una visión. La práctica de establecer rumbo se materializa de diferentes maneras. Identificar y articular una visión. Los líderes educativos ayudan a identificar nuevas oportunidades y articulan una visión de futuro que puede resultar inspiradora. Para identificar y articular adecuadamente visiones, los líderes deben ser hábiles comunicadores, capaces de centrar la atención y enmarcar los problemas, de tal manera que se traduzcan en un discurso productivo y en una toma de decisiones efectiva. Los líderes deben entender el contexto en que operan y trabajan de manera consistente con todas las personas que representan para promover visiones compartidas. Fomentar la aceptación de metas grupales. Los líderes ayudan a fijar un rumbo, alentando al equipo educativo a desarrollar metas compartidas. Las personas se sienten motivadas por metas que consideran convincentes, desafiantes y factibles. La existencia de esas metas ayuda a las personas a entender la lógica de la organización y elaborar una identidad dentro de su contexto laboral. Los líderes promueven la efectividad, influyendo sobre las capacidades y motivaciones de integrantes claves de la organización. Esta habilidad depende en parte del conocimiento de los líderes sobre el núcleo técnico del aprendizaje y la enseñanza, muchas veces denominado liderazgo pedagógico. Pero esta capacidad también depende de lo que se denomina inteligencia emocional de los líderes y que corresponde a su capacidad para conectarse emocionalmente con los demás y ayudarlos a desarrollar sus propios recursos emocionales en el ejercicio de su trabajo. Los líderes rediseñan las estructuras organizacionales a través de cambios en los equipos y en las tareas asignadas, la calendarización y el diseño del tiempo, los procedimientos operativos rutinarios y el uso de tecnologías y otros recursos materiales. Elementos todos que pueden dificultar o facilitar el rendimiento personal y el cumplimiento de metas organizacionales. Los líderes educativos exitosos orientan los cambios estructurales hacia el establecimiento de condiciones positivas para procesos de enseñanza-aprendizaje. ¡Gracias!